Hola amigos, me han preguntado muchísimo en las redes, en Facebook y en Instagram y con qué escopeto a tiro. Yo tiro con una Winchester SX3, me va muy bien en competencias, he ganado varios concursos con ella y me han dicho, oye, ¿y cómo la limpias? Si quieres verlo y tienes una SX3, quédate a ver este video y estás en armas a fondo. Pues miren, para empezar amigos, tenemos la primera parte que es el cuerpo, como tal, y el cañón. El cañón lo tenemos de este lado. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Vamos a poner dos hojas dobladas, vamos a poner la primera, la segunda, sobre todo para no ensuciar y manchar lo demás. Aquí tenemos, pues, Remington Oil, a mí me gusta muchísimo, limpia bien, el Power Blast. Este hay que ser muy cuidadosos porque si le ponemos este líquido a las partes que están pintadas o las partes que están tratadas para camuflaje, eso, se lo va a llevar. Entonces, aguas, mucho cuidado, es un solvente muy, muy, muy potente. Igual que este, este solo en las partes a donde realmente está muy impregnado, que no está pintado ni nada. Entonces, el Gun Scrover es algo muy agresivo y hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar. Primero, desarmamos el tapón. Ahí está. Lo quitamos de este lado, guarda manos. Como se pueden dar cuenta, pues, si está algo muy grosona. Estoy regresando de una tirada. Quitamos pistón, lo ponemos de este lado. Quitamos el contrapistón. Este es de plástico. El resortito. Y, bueno, pues, ahora sí que la segunda parte. Vamos a quitar la palanca de acción. La quitamos de esta forma. La jalamos hacia donde nosotros estamos. Y, ahora sí, el pistón, o esta pieza que es a donde viene, pues, la aguja y el eyector y todo ese tipo de cosas. Simplemente la cortamos, ponemos la mano acá para que no salga volando. Ahí está. Sale con esa facilidad. Y ya la tenemos libre. Se divide en dos partes. También está bastante muy grosa. La ponemos aquí. Vamos con el grupo de gatillos. El grupo de gatillos con... Ustedes pueden tener un punzón o algo así ligero. Los van a picar los dos pernitos. Un pernito de este lado. Otro pernito que tiene de este lado. Ahí está. Y, bueno, un perno acá. El otro perno se cayó el primero. Aquí está. Y el grupo de gatillos. Listo. Estamos listos. Ahora sí, vamos a empezar. Ya lo desarmamos. Muy rápido, muy fácil. Y, ahora sí, vamos a empezar a limpiar. Primero acá adentro. Luego el tubo. Vamos a ver qué tal nos va. Y cómo se hace. Primero agarramos un paño, por así decirlo, seco. Sin aceite, sin nada. Y removemos todas las basuras internas. Y vean cómo empiezan a salir pedazos de pólvora, pedazos de cascajos viejos. Metemos otra vez el paño en esta parte. Lo vamos metiendo con la mano, con la yema de los dedos. Y lo que vamos a hacer es, con esta herramientita, que digo, me encanta el color, pero bueno. Pues era la que había. Entonces, hacemos un churrito. Y de este lado, con la inclinación, limpiamos el riel. Y vean nada más cómo, si ustedes no limpian el riel o no son detallistas, vean todo lo que sale. Incluso, algunas rebabas de materiales. Luego de este lado, en la parte contraria, tenemos otro riel. Hacemos el mismo movimiento. Lo limpiamos bien, 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 bien. Que quede perfectamente bien. De este lado. Y básicamente, en esta parte, aquí ustedes ven una pieza. Este es el resorte a donde la caja entra. Aquí está el resorte. Esta pieza se mueve. Entonces, con la yema del dedo, la vamos a oprimir hacia abajo. Y vamos a limpiar con el dedo todo su alrededor. Y vean nada más la cantidad de cosas que salen. O sea, si es una pieza muy sucia, porque ahí es a donde recibe y a donde entra un resorte que corre. Y vuelve a cargar, vuelve a cargar todos los cartuchos. Entonces, a mí siempre me ha gustado limpiarla bien, a detalle, y que quede. Básicamente, son los detalles de la parte de la caja. Ahora sí que, el siguiente detalle es cómo lo lubricas. Pues aquí tenemos este aceite que me gusta muchísimo. Es un Remington Oil. Vamos a abrirlo. Ahí está. Este Remington Oil, a lo único que se lo voy a poner es al riel. Le voy a poner un par de gotitas. Tal cual. Dos gotitas. Y al riel del otro lado. El riel del otro lado está justo aquí. Dos gotitas. Nada más. Es lo único que lubrica. De ahí afuera no tengo que lubricar otra cosa. Porque si lubrica otra cosa, se va a pelmazar materiales. Y bueno, aquí acabo de ver un poquito de suciedad. Listo. Ya quedó. Pero sí. Listo. Entonces la dejamos por este lado. Vamos a dejarla aquí tantito. Y ahorita le seguimos. El grupo de gatillos. El grupo de gatillos siempre es importante revisar que cualquier falla, pernito o algo que esté flojo o mal, los cambian. Entonces vamos a limpiar el grupo de gatillos. En esta forma. Vamos a revisar en la parte de abajo. En la parte de abajo siempre se acumula suciedad. Vamos a ver. Aquí están cayendo gran parte de la suciedad. De esta parte. Que es a donde. Es la parte más sucia de la escopeta. Aquí lo que yo hago es disparo tantito. Aquí está. Pongo el dedo para que no se lastime ninguna pieza. Nada más lo limpio superficial. No es necesario desarmarlo. Sobre todo si no tienes alguna falla como tal. Nada más es una limpieza. Revisar que los mecanismos estén actuando bien. Lo escuchas. Está limpio. Entonces ya una vez que esté limpio como tal. El siguiente paso. Es con el mismo aceitito de herramienta no hay. Vamos a poner una gotita en los mecanismos de movimiento. Que básicamente es este. Le damos tantito hacia arriba, hacia abajo. Subimos y bajamos el elevador. Al subir y bajar el elevador. Acá tiene otra pieza de movimiento. Siempre es bueno y recomendable. Todas las piezas. Darle un poquito para que el aceite lubrique y no se resbale. Entonces ya una vez que lo tenemos así. Todo el exceso. Hay que limpiarlo. Sí hay que limpiarlo. Vale la pena limpiarlo. Porque si no, pues en tiradas o en situaciones que tengamos. Nos vamos a estar ensuciando las manos. Y sobre todo el aceite. A donde lo queremos. Ya está. Porque ya lo acabamos de limpiar. Ya tenemos el grupo de gatillos listo. Y limpio. Seguimos con el resorte. El resorte es algo muy sencillo. Este resortito siempre me gustó darle una buena pasada. Nada más. Ahí está como si tenía suciedad. Este es el contrapistón. El contrapistón. Pues a final de cuentas es algo muy sencillo. Pero vean. Sí tiene y bastante mugre. Entonces. Ahora sí que con su dedo. No tiene problema. No es filoso. Viene en este caso de esta Winchester. Viene de plástico. La SX4 me parece que viene igual. Y la SX3 idéntica. Vamos a limpiarlo. Ya lo tenemos. Limpiamos el jalador. O pues como dicen. Los gringos. El puller. Pero pues nosotros. Aquí. La traducción correcta es. El. El mango. Entonces limpiamos los pernitos. Vamos con dos piezas críticas. Y es este. Aquí está la aguja. En este caso. La vemos como está saliendo. Siempre es bueno revisar. Que haya algún detalle adicional. Que no. Si no te gusta o algo. Bueno. Pues ahora sí que llamar a las personas. Aquí en México. Hay representantes de Winchester y de Browning. Entonces. Este. Revisarlo. En este caso. Pues vemos que. A pesar de que le puse el trapito. No quedó limpio. Entonces agarramos nuestro cepillito. Le damos una cepilladita. Ligera. En esta situación. Sobre todo para que la uña. Este perfectamente bien limpia. No nos vaya a fallar en tiradas. O en cacerías o en campo. Le seguimos dando una muy buena. Limpiadita. Ahora sí que. De esta forma. Vamos en. Vamos a. A dejarle. Que quede pulpro esto. Porque si es importante. Vemos que. Perfectamente bien limpio. Entonces. Lo dejamos. En nuestro grupo de cosas limpias. Vamos con el carro. Híjole amigos. La verdad. Este carro en particular. Y las Winchester. Igual que las Browning. Tienen un detalle importante. Y sobre todo. Se los voy a decir como un tip. Ustedes que las están limpiando. Aquí. Tiene este perno. Este perno va remachado. A la hora de que. Hay algunas escopetas. Winchester y Maxus. Que este perno llega a fallar. Entonces. No se desesperen. Es un pernito. Muy sencillo. Si quieren más adelante. O si alguno de ustedes. O conoce a alguien. Que tiene algún problema. De una Winchester. Escríbanme. Y les digo como se reemplaza. Se reemplaza muy rápido. Es un problema. Sí común. Que presentan las Winchester. Incluso algunas Maxus. Se reemplaza. Y con eso tienes. Escopeta para mucho tiempo. Lo único que hay que hacer. En pocas palabras. Es. Es agrandar. Es agrandar un poquito el barreno. Si es importante. Si tienes una Winchester. Maxus. O Maxus. Revises que este perno. Y lo voy a hacer acá en el zoom. De la cámara. Este perno como tal. No tenga juego. Este. Que está aquí. En este caso. Pues no tiene juego. Si tiene un juego muy ligero. Tengan cuidado. Tiene que no tener juego. Tiene que estar firme. La pieza negra. Que. Esta pieza. Si tiene un poquito de juego. Es normal. Porque tiene que tener. Pues un poquito de movimiento. Pero. El perno no. Entonces. Aguas con eso. Nada más. Entonces vamos a. Rearmar. La siguiente parte. Entonces lo dejamos. Listo. Aquí nada más. Me gusta darle. Una gotita. Aquí adentro. Que es a donde. Corre. Nada más. A la aguja. A mí. En lo particular. Me gusta darle. Un. Una gotita. En la parte interna. Para que no haga suciedad. Lo armamos. Y vamos. Ahora sí. Con el último. Antes de armar. El último tema. De armarlo. Es esto. Esta parte. Tenemos dos opciones. La opción. Correcta. Que básicamente. Es esta fibra. Que es una fibra. Menos agresiva. Pero cuando nos encontramos. Con partículas. Muy 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 pegadas. Esta es una fibra de cocina. Con esto. Quítense de broncas. Entonces vamos a empezar. A quitar. Toda la suciedad. Y como se pueden dar cuenta. Y hago énfasis. Se ve negro. Y si ustedes tienen el dedo. El tacto. Se siente. De un bordecito. Por así decirlo. De que ya es una cintura de carbón. Vamos a agarrar. El bone scrubber. En este caso. Lo vamos a poner. En este. En esta posición. Tal cual. Así. Y vamos a empezar. Con la fibra de cocina. Y vean. Lo van a tallar. En esta forma. Así. Tal cual. Y que creen. Pues no es magia. Pero. Ya está. Si se ve. Con un tema de latón. O se ve dorado. Pero es por. La misma pieza del. Del pistón. Entonces. Pues aquí. Lo importante es. Darle un acabado. Con esta felpa. Que también es de. De metal. Y le vamos a dar. Un acabado con la felpa. Pero ya le quitamos. La mayoría de suciedad. A todo esto. Entonces. Vamos a. A pulirlo un poquito más. Y vean. Quedó. Lo más limpio. Pulcro. Bonito. Y listo. Ahora sí que. Ahora sí el carro ya está. Básicamente listo. Ya les platiqué. Estos dos materiales. Que bueno. Pues este. Es como. Para lo más grueso. Y este es un acabado más fino. Y vamos por. La parte más cochina. De la escopeta. Que digo. Vaya. Ya tengo las manos un poco sucias. Vamos al interno tantito. El pistón. Híjole. Este pistón. Es la cosa. Dolor de cabeza. De muchos. Y broncas. De bastantes personas. Y amigos. Que conozco. Vamos con el. Grown Scrubber. Nuevamente. Lo bañamos. Vamos a. Verlo. Ahí está. El Grown Scrubber. Lo que va a hacer. Va a ser. Remover la parte interna. Vamos a ir. Con nuestra fibra. Antes de que se seque. Pues ahora sí que. El ingrediente. O el removedor. Así. En la parte interna. También está. Muy negro. Entonces. Vamos a tratar de. De. Ponerle un poquito. De énfasis. A la fibra por dentro. A la fibra por dentro. Aquí vemos. Como está saliendo. Muchísima suciedad. Entonces. Sobre todo. Porque ya tenía ratito. Que no la limpiaba. Y acabo de salir de. Tirada. Bueno. Sí vale la pena. Tener las cosas limpias. Cepillo. Cepillo interno. Ahí está. Y vemos como está. Cae. 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 Suciedad. Ahí está. Vamos a dar. Otra pasadita. En este caso. En la parte de atrás. No es bueno. Ponerle. Cepillos. Ni nada. Porque tiene un sello. Entonces. Ese sello. En la parte trasera. Pues nada más con. La misma toalla limpiadora. Y listo. Ahora. La parte del pistón. No lo vayan a desarmar. Porque pierde la garantía. La escopeta. Y pierde la garantía. La pieza. Y vale como 200 dólares. Así que. No se lo recomiendo. Entonces. Con la punta de los. De los dientes. Nada más. Denle una. Pasadita. Ligera. O sea. Tal cual. A los. Agujeros. Para que no quede. Pues ahora sí que. Más sucio de lo debido. Le dan su pasada. Le siguen. Dando. Ahora sí que. Nada más es algo muy superficial. Y ahorita van a ver como. Nos queda nuestra pieza. Totalmente limpia. Lista para la acción. Y lista para la. La siguiente temporada. Nuestro. Grown Scrubber. Y vamos a limpiar. Agarramos. Otra toallita limpia. Porque esa ya está. Bastante. Sucia. Listo. ¿Qué tan limpio habrá quedado amigos? Pues bastante. Bastante yo diría. Ahora sí que. Siempre me ha gustado darle. Un buen acabado. Lo más limpio que quede. Es la vida útil que va a tener tu escopeta. Y la cantidad de broncas. De menos que vas a tener. A la hora de estar en cambio. ¿Qué les parece? Está bastante limpia. Esta pieza no va lubricada. Y aclaro. No va lubricada. No debe de ir lubricada. No tiene que tener residuos. Del dobleu de 40. De nada. Tiene que ir limpia y seca. ¿Por qué? Porque a la hora de que salen los gases. Por aquí. Y este pistón empuja. Todos los gases. Internamente cuando salen altas temperaturas. Si tienen aceite. O si tienen cualquier cosa. Se van a empezar a pegar. A pegar. A pegar. A pegar. Y se va a hacer un. Pues un masacote. Un lodo de residuos. Y cada vez van a ir más. 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 El caso es que se va a perder la pieza. Y van a tener que reemplazarla. En este caso. Pues el Gono Scrover. Es un desengrasante. Muy agresivo. A base de alcohol. Entonces se evapora. Y queda. Así es. Un pistón limpio. Igual no está tan limpio. O como nuevo. Porque no lo puedo desarmar. Y no se debe desarmar. Pero ya está limpio. Vamos a. A darle. Al guardamano. El guardamano es lo último. Que nos queda. El guardamano. Pues yo siempre. Con un. Con un pedazo de toalla. No necesariamente necesito. Otra. Otra cosa. O aceite. O algo. Ahora sí que. Solito. Es todo el hollín que queda. Que es bastante. Y. Estamos listos. Para empezar a armar nuestra escopeta. Winchester SX. En esta parte. Yo siempre les recomiendo. Darle. Con el sprayer. Con Remington Oil. Una pequeña capa. Literalmente así. Para que todo el ensamble. Quede. Lubricado. Y tenga una. Mejor vida útil. Tal cual. Así como lo ven. Y lo primero que hay que ingresar. Es. Esta pieza. Vamos a ingresar el grupo de gatillos. El grupo de gatillos. Lo metemos de esta forma. Aquí hay un perrito que siempre. Se pone un poquito latoso. Lo ponemos en esta posición. Revisamos. Que los dos. Barrenos. Agujeros. Hoyos. O como le quieran decir. Estén centrados. Ponemos el primer perro. Ponemos el segundo perro. Y esto. Es un movimiento que hay que hacer. En esta forma. Sobre todo para la Winchester. Hay que meterle un poquito en esta parte. Y en esta otra parte. Ya está. Clavado. Por aquí tenía mi. Mi perrito. Pero bueno. Pues. Hay que apretarlo. Yo uso un shock. O utilizo cualquier otra herramienta. Para no lastimarme. Ahí está. Entonces. Lo pongo tal cual. Ya está. Mi grupo de gatillos. Listo. La segunda parte es. Esta sección. Esta sección. Pues ya está previamente lubricado. Le puse las gotas de herramienta noil. No es necesario que le pongan más aceite. Porque hace. Pues recuerden que hace una masa. Cuando está disparado el gatillo. Aquí. Esta parte. Está. Pues hacia el frente. Entonces hay que ponerla con el dedo hacia atrás. O sea. Hay que cargar el gatillo. Para poder meter. Esta pieza. Entonces. La cargamos. Y de ahí. Va ingresando. Hay que tener cuidado. Porque aquí en la parte de adentro. Tiene un tope que previamente ya limpiamos. Y tiene que. Este. Pues ahora sí que. Meterse o clavarse. Esta bolita. Adentro del agujero. Para que. Haga la función. De carga. O de retrocarga. La escopeta. Y este. Y no tengamos problemas ni líos. Entonces. Vamos a revisarla. De esta forma. La luz. Ahí va. Entrando. Y de ahí. Ya una vez que está en posición. La guiamos con el dedo. Y la apretamos. Para subir o cerrar el carro. Lo apretamos. Y ahí cabe. Ya una vez. Que haya. Entrado. Utilizamos el jalador. El puller. Lo metemos. Cargamos. Y escucha en ese movimiento. O sea. Una suavidad. Impecable. Quiere decir que nuestro escopete está. En perfecto estado. La segunda parte. Resorte. Metemos resorte. Metemos nuestra guía. La guía. Revisamos. Para esto es el aceite. Básicamente. Para que este movimiento. Tenga un poquito de protección. Nuestro pistón. En esta posición. Y realizamos. Y como se puede dar cuenta. Está suavecito. Está. A mí me gusta que esté. Así. Guarda manos. Quiero aclarar este punto. De esta escopeta. Una de las grandes situaciones. Que tiene. O diferencial. De marcas y demás. Que todo el mundo dice. Oye. Le puedo poner una extensión. Sí. Sí. Se le puede poner una extensión. De cartuchos. Porque es de rosca. Y es de tapón. A diferencia de Maxus. Y de algunas otras marcas. Por ejemplo. Benelli. También tiene rosca. Y es este tapón. Se cambia el tapón. Y se pone un tubo. Y listo. Ponemos esta parte. Y hemos acabado. Esta primera sección. Luego la segunda sección es. Chokes y cañón. Para los chokes y el cañón. Siempre. Siempre se los he dicho. Y vean nada más. Que muros está. O sea. No es cuento. Sí es importante limpiarlo. Y la única parte que yo le pongo. El brown scrubber. Es este. Vamos a poner nuestras. Dos. Piezas así. Nuestros dos pliegos. Es este. Tal cual. Nada más. Y hay que quitárselo. Rápido. Lo más rápido que puedan. Porque. Si no. Y sobre todo en los escopetas. Que tienen camuflaje. Se les va a levantar el tratamiento. O la película. O lo que le pongan. Es un solvente muy agresivo. Entonces. Siempre tengan cuidado. Por favor. Porque. No se llevan el susto. De que su escopeta ya sea fea. El cañón. Para limpiar la parte del cañón. A mí me gusta limpiar. Esta pieza primero. Y esa pieza la limpio. Primero con el cepillo. Hay que tener cuidado. Porque. De este lado tiene un. Sello. De plástico. No ring. Y ese sello. Pues por ningún motivo. Ni hay que picarlo. Ni hay que sacarlo. Es un tema dedicado. A donde se le da mantenimiento. Es de este lado. Con este cepillito. Puede ser de latón. O de acero inoxidable. Pues. Vayan dándole despacio. En esta forma. Dándole vueltas circulares. Y ahorita van a ver. El gran truco. De que su escopeta semiautomática. Este funcionando al 100. Entonces. Ahí está. Como está cayendo. Y. A mí en lo personal. Siempre. Este tipo de escopeta. Se hace una especie. De cintura interna. Entonces. Con una charrasca. Que es un pedazo de segueta. Desgastado. Y con esta cinta aislada. La punta está chata. No tiene filo. Entonces. Nada más. Hay ligeros asentamientos de carbón. Entonces. Le voy a dar. Un poquito. A los ligeros asentamientos de carbón. Sin tallarlo. O sea. Nada más. Pues. Desgastándole un poquito. Los. Los asentamientos. Los voy a poner de este lado. Porque luego se hacen unos grumos. Bastante. Grandes. Aquí está uno. Ya se lo quitamos. Este es el otro. Ahorita van a ver la cantidad de carbón. Que parece mentira. Que obviamente. El cepillo no nos va a dar. Entonces. Así. Y vean. Ahí está. Todo el carbón que quitamos. Le damos por último con el cepillo. Una vez más. Así aseguramos. Que la contra del pistón. Y que los gases. No se sigan acumulando. Todo el carbón y el hollín. Le metemos. Nuestro trapito. Y listo. Ya quedó. Limpio. De este lado nada más. Es con puro trapo. O toalla. Limpiadora. Las limpiamos. Perfectamente bien por fuera. Y ahora sí. Vamos con el interior. El interior. Siempre le recomiendo usar Rennington Oil. No un solvente agresivo. Porque si se nos va. Se van a despintar las partes. Entonces. Lo primero es. Ponerle el aceite en esta posición. Y de ahí. Yo utilizo siempre. A mí me gusta. El snake. Culebra víbora. O como ustedes le quieran llamar. Entonces lo utilizo. Me da muy 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 buen resultado. Siempre de atrás para adelante. No de la punta del cañón hacia atrás. Siempre de atrás para adelante. Para acabar limpiando. Lo meto. Y siempre les pongo. De tres a cuatro veces. Entonces. Para la primera. Ahí está. Y ve nada más. Toda la suciedad que sacó. Ahí está. Digo. Estaba nueva esta culebra. Para la segunda. Lo ponemos así. La tercera. Y revisamos el cañón que esté bien. Que. Pues. Con tres veces. Cuatro veces. Cuando está muy sucio. Es suficiente. No. No les recomiendo que la estén talle. 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 Porque no tiene caso. Ahí está. Entonces. Siempre. A este tipo de escopetas. Revisen su cañón. Ahí está revisando el cañón. Perfectamente bien limpio. Pulcro. Listo. Dos detallitos. El primero. Deben de estar. Limpias. Estas piezas. Que es a donde el eyector. Funciona. O saca. El tiro. A donde descansa. Esta pieza. Es importante que la limpien. Nada más con una. Unita como esta. La limpian. Y. Listo. Una vez limpia. Ya está. Básicamente. Listo. Y el segundo factor. Que es importante. Y de verdad. Se los pido amigos. Entonces. Que me están viendo. Que tienen. Algún brownie. Maxus Benelli. Cesar Guerini. Siempre quiten el shock. Que tiene. La escopeta. Y pongan una gotita. De aceite. O revisen la rosca. Y ahorita. Se los voy a explicar. Por qué. En este caso. Es invector plus. Este es invector plus. Entonces. Lo que pasa. Es que. Empieza a hacerse. Un. Un. Mazacote de óxido. Y luego la rosca. La daña internamente. Entonces. En este caso. Que no está tan dañado. Vean. Nada más. Un shock. Muy usado. Este shock. Es quemado. Igual es invector de ese. Y este shock. Lo he usado poco. Es un shock full. Entonces. Ahorita. Lo importante es. Revisar el full. Darle una buena limpiada así. Nada más superficial. Con la misma charrasca. O la herramientita que tengan. Hay que quitarle la cintura. Y aquí está. Este es el gran truco. De conservar bien tus chokes. Y lo vas a quitar. En esta forma. Lo vas a limpiar así. Y vas a tener tu shock. Porque. De una u otra manera. Aquí es a donde se junta. Todo el plástico. Y empieza. A ver. He estado tratando con cepillos. A mí no me han dado resultado. El mejor resultado. Es esto. Sin filo. Como se los vuelvo a decir. No tiene filo. No lo tallo con fuerza. Y después de eso. Pues ya. Le meto lo que yo quisiera. Que fuera. El snake. O un mismo trapo. Nada más. Y con eso. Los limpio. Y me queda el shock. Básicamente. Impecable. Una vez que tengo el shock. Listo. Voy a revisar. El cañón. Y el cañón. Pues efectivamente. Está sucio. Entonces. Con un poquito de remitón hoy. Lo pongo. Y con nuestro. Trapito. O toalla. Aquí en este caso. Hay unos cepillitos. Un poquito más. Profesionales. Pero si no los tienen. Hagan un churrito. Y vayanlo metiendo suavemente. Hasta que entre. Más o menos. La dimensión del shock. Y con eso. Se van a evitar. Muchas broncas. Ahí está. Toda la parte. De suciedad de óxido. O sea. Si hay que quitarle el shock. Si hay que ver. Y revisar. Que estén bien las cuerdas. Ahí está. Meto otra vez. El pedazo. Para que. Ustedes lo puedan ver en cámara. Y. Revisen bien. Su escopeta. Porque si no lo hacen. De verdad. Les va. Le va a dar unos dolores de cabeza. A ustedes. Y sobre todo. A la hora de. Quitar los shocks. Se van a amarrar. Y bueno. Luego es una lata. Entonces. Con nuestra herramientita. Que tenemos aquí. Lo metemos un poquito de fuerza. Y ahí está. Ya. Ya una vez que está limpio. Lo que deben de hacer. Olvidarles. Una gotita. Nada más. Así. Tal cual. En las cuerdas. Con el dedo. Lo. Lo. Lo uniformiza. Una gotita de aceite. Lo meten tal cual. Y ven nada más. La suavidad que queda. El shock está listo. El cañón ya está protegido. La cuerda interna. Porque generalmente. Los cañones son de acero. Vienen pagonados. Pero no tienen la protección. De la. De la rosca. Pagonada y demás. Entonces. Sí se oxida. No es. Cuento. Entonces. Ya queda listo esto. Por último. Este shock. Que está. Quemado. Está muy sucio. Lo ideal. Como se los decía. Nuestra fibra. Aquí tenemos nuestra fibra estrella. Aquí sí le pueden poner. Un poquito de. Con scrubber. Rápidamente. Por adentro. Le ponen tantito con la fibra. Para que. Se quede. Se quede todo lo quemado. Todo el carbón. Todo lo allí. Le meten. La charrasca por dentro. Sin filo. Acuérdense. Sin filo. Y quiero que vean como. Están cayendo los pedazos de plástico. Incrustados. Que ningún cepillo. O que muy difícilmente. Los van a ver. Así ustedes van a conservar sus chokes. En perfecto estado. Y vean. Ahí está. Toda la suciedad. Que si yo le hubiera puesto un cepillo. Nunca hubiera podido. Entonces. Volvemos con nuestro trapito. Limpiamos. Si es bueno darle su limpieza a los chokes. De vez en cuando. Sobre todo porque. Pues de una u otra manera. Si son cazadores o tiradores. Pues hay que darle mantenimiento a las cosas. Ahí está. Tenemos el choke listo. Pulcro. Y limpio. Ahora sí amigos. Ya estamos listos. Para ir a nuestra próxima tirada. O ir de cacería. Para la próxima tirada. Este es un review. De una SX-3 Winchester. Me gusta mucho. Tiro con ella. He ganado bastantes y varios premios. Si te gustó el video. Dale me gusta. Escríbeme cualquier duda que tengas. Recuerda. Estás en armas a fondo. Soy tu amigo Charly Ortiz. Y no te olvides. Suscríbete a mi canal en Instagram y en Facebook. Nos vemos. Y hasta la próxima.